Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo cambiar el nombre de los circulares Redmi Buds 4 Active. Pues bueno, primero que tienes que hacer es abrir el Bluetooth en tu iPhone o en tu Android y buscar aquí tus Redmi Buds 4 Active. En la mayoría de los Androides, en la mayoría de los iPhones, más arriba derecha tenemos como unos ajustes. En iPhone tenemos una información. Y aquí en iPhone, por ejemplo, aparece nombre y aquí simplemente cambiáis. En el Android, más arriba derecha tiene que aparecer un bolígrafo o igualmente tenéis que buscar un nombre. Y así podemos, por ejemplo, cambiar nombre a Redmi Buds 4 y ya está. Y bueno, si os gusta el video, si esta función es todo para ti, deja un me gusta y no olvides, haz crecer canal. Hasta luego. ¡Gracias!